este bizcocho queda suave esponjoso húmedo y sobre todo rico y qué tal yo soy gabriel fernández bienvenidos a este canal y si anteriormente les dije que era un bizcocho pero en realidad lo que les voy a enseñar a preparar hoy es un bond cake que en este caso va a ser de limón que para mí queda espectacular así que si quieren aprender a hacerlo quédense porque ya vamos a comenzar comencemos la receta y vamos a preparar el batido que bueno es en realidad el bond cake como tal así que vamos a mezclar todos los secos estoy utilizando harina todo uso o harina cuatro ceros y le estoy colocando un poco de maicena o almidón de maíz esto va a hacer que nuestro bizcocho nuestra amiga que un poquito más suavecita y vamos a colocar también polvo para hornear mezclamos todo muy bien y lo vamos a reservar hasta que lo vayamos a utilizar les comento que yo prefiero utilizar harina todo uso y yo mismo añadirle mi polvo para hornear en vez de utilizar la leudante pero bueno esto es cuestión de gustos si utilizan harina leudante pongan solamente la mitad de polvo para hornear les recuerdo que la receta exacta con ingredientes y todo está abajo en la cajita de descripción ahora sí en un bol vamos a colocar nuestra materia grasa que puede ser tanto mantequilla como margarina en este caso yo estoy utilizando mantequilla sin sal mantequilla mantequilla la real la que viene de la leche de la vaca va a aportar un mejor sabor a esta preparación y como se podrán dar cuenta está bien blandita ahora añadimos la sal y la azúcar y como esto es un bond cake de limón pues obviamente tiene que tener limón no solamente el jugo sino que también le vamos a colocar un poco de ralladura bueno un poco no ponganle bastante porque esto le va a dar un sabor y un aroma increíble yo directamente le voy a colocar la ralladura de dos limones tranquilamente podrían hacer esta receta con limón amarillo ok vamos a empezar entonces a batir primero a velocidad baja a la mínima para que todo se vaya integrando poco a poco y a medida que va pasando el tiempo que se va integrando vamos aumentando la velocidad de esta manera no sale todo volando yo les recomiendo que la materia grasa esté bien blandita o a temperatura ambiente para que se pueda batir mucho mejor y aparte vamos a tardar menos tiempo en este caso yo estuve más o menos tres minutos batiendo que la mantequilla tome un color como más clarito y ahora le vamos a colocar el aceite pueden utilizar aceite de soja aceite de girasol o algún otro que ustedes sepan que es bastante neutro y bueno ya con el limón va a tener bastante sabor pero a mí me parece que un poquito de esencia o pasta de vainilla le va súper bien a esta receta así que yo se lo voy a agregar y ahora voy a batir más o menos unos dos minutos para que el aceite se integre y hablando de aceite ustedes podrían sustituirlo por un poco más de mantequilla o margarina pero a mí en lo personal me gusta utilizarlo porque siento que el bizcocho final queda mucho más húmedo y además se mantiene así por más tiempo después de esos minutos de batido empezamos a incorporar los huevos colocamos uno batimos unos segundos cuando se integró añadimos el siguiente y vamos a ir haciendo así hasta terminar con todos una vez añadido el último vamos a batir por dos minutos más a velocidad máxima esto hará que entre mucho aire a nuestra preparación y va a hacer que nuestro pond cake al final quede súper esponjoso ok por otro lado voy a empezar a exprimir los limones que por cierto estoy utilizando los mismos del principio del vídeo cuando los rayé así es bueno me quedan ahí en la nevera todos secos y una vez que tengamos la cantidad exacta pues simplemente reservamos este jugo y volvemos con la preparación anterior vamos a tamizar entonces nuestros secos los que teníamos ahí reservados yo lo voy a hacer en dos partes o sea mitad y mitad y yo de verdad les recomiendo que los tamicen porque además de darle aire a estos secos también van a eliminar cualquier grumito que haya por ahí integramos los secos es mejor hacerlo a mano pero yo lo estoy haciendo con la bateora eléctrica porque la mía tiene una primer velocidad muy bajita si ustedes ven que su bateora es súper potente que apenas la prenden empieza casi que a volar es mejor que esto lo hagan completamente a mano bueno una vez que la integremos añadimos los líquidos es decir la leche y el jugo de limón que por cierto les recomiendo colarlo para que no se les vaya ninguna semillita de limón o algún grumito por ahí raro volvemos a integrar unos 10 segunditos nada más como para que se una todo y vamos a tamizar la segunda parte de los secos y nuevamente integramos y aquí se viene un dato importante quiero que me escuchen una vez añadida la harina hay que evitar sobre batir nada estarle dando con la batidora 10 minutos esta preparación porque lo que van a hacer es que la harina genere demasiado gluten y si bien eso está bueno para los panes porque quedan suavecitos crujientes y todo lo demás en el caso de los bizcochos las tortas o los pasteles es todo lo contrario si sobre batimos vamos a conseguir un producto denso y gomoso así que ya saben una vez que no veamos más restos de harina en la preparación dejamos de batir o de mezclar bueno por acá tengo un molde que mide 24 centímetros de diámetro si tienen uno de 22 también les podría funcionar y si tienen uno de 26 les va a quedar más bajito pero les va a salir yo le estoy colocando un poco de desmoldante mágico o desmoldante casero que bueno en internet hay bastantes recetas pero si ustedes quieren que les dé esta pues me lo dejan ahí en los comentarios y yo no utilicen el famoso spray que haces y listo y ya está perfecto el molde pero bueno yo en esta oportunidad no lo tenía todavía así que nada utilice ese y la verdad es que bastante bien y ahora llenamos el molde que en mi caso la receta dio perfecto porque cubrió todo pero si ustedes utilizan uno un poquito más pequeño es probable que le sobre un poquito de mezcla recuerden no llenarlo hasta arriba porque él va a crecer en el horno que por cierto lo vamos a hornear a 180 grados celsius por aproximadamente 45 a 50 minutos ya saben cada horno es un mundo pero en el mío eso fue lo que tardó lo vamos a dejar enfriar de 10 a 15 minutos no más de 15 minutos por favor después de ese tiempo lo vamos a desmoldar va a estar todavía tibiecito yo lo dejé 5 minutos más y miren cómo se quedó un poquito pegado igual no me preocupa porque lleva glaseado pero ya saben máximo 15 minutos hablando de glaseado vamos entonces a prepararlo es súper fácil vamos a comenzar colando el jugo de limón y le vamos a incorporar azúcar glas o azúcar impalpable díganme en los comentarios cómo le dicen hasta azúcar en sus países yo lo que hago es colocar más o menos un 70 por ciento de la cantidad de azúcar de la receta y el resto se la voy agregando a medida que la va necesitando y si aquí también es importantísimo que la tamicen porque miren el montón de grumos que tiene comenzamos a batir enérgicamente yo lo estoy haciendo con un batidor pero lo pueden hacer hasta con una cuchara con un tenedor no hay problema después de unos minutos esto se va viendo así a mi parecer todavía está muy líquido así que lo que voy a hacer es irle agregando poco a poco más azúcar glas la idea es que quede al gusto de cada uno eso sí no les recomiendo que quede demasiado líquido porque entonces después se va a chorrear demasiado por el budín y no le va a quedar nada encima a mi parecer esta consistencia está bastante bien de hecho podrían dejarlo más denso porque a mí me sobró azúcar así que tranquilamente le podrían colocar un poquito más pero yo creo que así está bien comenzamos a cubrir con el glaseado que por cierto este glaseado es riquísimo porque está hecho a base de limón y junto con el bizcocho que ya también tiene el limón es como una combinación perfecta acá ya cada uno es libre puede hacer lo que quiera decorarlo de la manera que más le guste pero yo les voy a mostrar cómo lo hago yo le puse un poco de ralladura y ahora le estoy colocando unos triangulitos de limón que me parece que quedan súper lindos y una vez que el glaseado se seque nos va a ayudar a fijar estos triangulitos por otro lado les tengo una idea agarren un limoncito y lo cortan de esta manera como en cajitos vamos a extraer toda la cáscara que es la que vamos a necesitar y la pulpa no lo vayan a botar que pueden hacer limonada con eso vamos a eliminar la mayor cantidad de parte blanca posible ya saben que esa parte es amarga y vamos a cortar estas tiritas de limón mejor si las hacen bien finitas porque así las podemos moldear un poquito más y nos van a quedar de esta manera así mismo se las vamos a colocar encima de nuestro bond cake y miren qué bonito queda yo lo voy a dejar así pero si ustedes quieren le pueden colocar unas cerecitas como para levantar el color y que quede más bonito todavía yo quiero que ustedes vean la amiga de este bizcocho vean qué cosa tan increíble parece una esponjita por favor no se vayan que ya lo voy a estar probando y como siempre digo mi momento ha llegado el momento de probar vamos a ver qué tal esto vean esta suavidad no hay palabras para describir lo bueno que está esto solamente les quiero comentar que yo sí que hay mucha gente a la que no les gusta el glaseado porque no se les parece muy dulce o algo así pero siento que en este caso es como que le aporta mucho a el bond cake como tal porque el glaseado también está hecho de limón entonces siento que le da como más saborcito por cierto dato importante esto se puede congelar perfectamente lo guardamos bien tapadito y nos va a durar pero muchísimo tiempo yo lo he tenido como un mes y lo saco lo dejo a temperatura ambiente y queda perfecto pero bueno si ustedes lo llegan a hacer sin glaseado o con glaseado no importa mándenme la foto a mi instagram que se los va a estar dejando por acá en una de las dos esquinitas y por último pero no menos importante suscríbanse a este canal y si no se quieren perder de ningún vídeo de ni nada de mi contenido pues entonces activen la campanita de notificaciones y nosotros nos veremos entonces en el próximo vídeo chao